¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial número 11 de la serie Excel 2013. En este video vamos a ver cómo crear nuestros archivos en PDF o cómo guardarlos en PDF para una distribución más segura. Para efectos de este video vamos a utilizar un template, vamos a usar el reporte de ventas. Y bueno en Excel 2013 es muy sencillo crear los PDFs, vamos a darle un guardar como. Aquí lo único que tenemos que hacer es en el tipo de archivo, expandimos y podemos ver que aquí está la opción de PDF. Seleccionamos ahí y bueno aquí podemos darle como tamaño estándar o tamaño mínimo. Si queremos ver el resultado lo dejamos aquí seleccionado, si por alguna razón no lo queremos ver inmediatamente pues lo seleccionamos aquí. Y bueno aquí en las opciones me dice si quiero imprimir todas las páginas o nada más algunas páginas. Si tengo alguna selección realizada, bueno si quiero nada más publicar esa selección. La hoja completa o incluso el libro completo o una tabla en caso de que tuviera alguna tabla. Vamos a darle, bueno aquí voy a seleccionar en el escritorio. Le voy a dar guardar. Y bueno toma un poquito de tiempo. Y aquí tengo el resultado. Puedo ver que pues lo que es mi hoja de Excel pues está ahora como un formato de PDF. Esto resulta bastante conveniente especialmente por ejemplo si manejamos cotizaciones. Pues definitivamente da una mucha mejor impresión enviar una cotización en un formato de PDF que enviarla en el Excel tal cual. Además de que pues bueno la ventaja del PDF es de que pues es un poco más difícil que algún posible cliente o prospecto pudiera realizar modificaciones en el archivo. Cuando pues realmente en Excel puede ser mucho más fácil. Bueno como pueden ver pues es muy sencillo. Aquí por ejemplo en este libro tengo muchas hojas. Tengo cuatro hojas. Pueden intentar grabar el archivo de nuevo como PDF. Pero aquí en las opciones. Ponerle todo el libro y ver pues que es lo que hace, que efectos tiene. Y pues bueno ojalá esto les ayude a hacer presentaciones o a enviar documentos que se vean realmente más, pues más profesionales, mucho más presentables. Aquí concluye este video. Recuerden dejar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Por favor no se olviden de regalarle un like a este video. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo video. ¡Gracias!